Triste caravana de recuerdos, por mi mente ha pasado Rastros de nostalgia que ha dejado un amor y ha fracasado Ojos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado Ojos que suplican que un milagro te devuelva a mis brazos Qué difícil es entrar relleno a la vida sin encantos Donde ni la pena puedo agarrarse en la inmensidad del viento Y de noche mi corazón despacio Presentirá tu imagen perdida en el espacio Y de noche mi corazón te nombra Al presentir tu imagen vagando entre las sombras Triste maldición Y de noche mi corazón Mi corazón despacio Resentirá tu imagen Perdida en el espacio Y de noche mi corazón Y de noche mi corazón te nombra Al presentir tu imagen Vagando entre las sombras Triste maldición Vagando entre las sombras ¡Gracias! Vagando entre las sombras